Ah El domino nigga Cadini Go Ah Gracias Dios Gracias Ah Gracias Dios por la glo Gracias Dios por el suave Gracias Dios soy el bo Los coso al pio bo Volví a invertir Compró otro gel I got a thousand beats I for you lady Y ya me chupa el bicho Por cacha Ahora voy pa'l putero A botar cash Las cortas todas las compro Con el cash Viajamos Ponviamos y bajamos Tos con cash Cabrones mordidos conmigo Porque no pueden llegar hasta aquí Cabrones no confían amigos Además la novia ninguno aquí Ahora todos quieren ser mío Ninguno de cero creyó en mí Ninguna quería conmigo Ahora me las clavas y pelean por conmigo Los uno a cuatro cero Pa' tener lo mío es que voy a ser primero Compré trabajo empecé de cero Dentro de la caja coronel primero Coronel segundo se cayó el tercero Pero hay que seguir y a matar cartero Si sobra trabajo lo echo en el caldero No quiero negocio con los peseteros Y no creo en socio me lo gano entero Voy a prender el feeling tres meses ni cero Todas esas putas las clavé primero Tengo par de rutas y par de bandoleros Tú te mueres solo sin hacer esfuerzo Después que te mueres te dedico un beso Después un feeling rolo con sato con beso Estoy viajando al mundo y a to' el universo Gracias a Dios por la glow Gracias a Dios por el swag Gracias a Dios soy el boss Los coso al pío Los ticas al pío Volví a invertí Compré otro baby I got a thousand bitch I for you lady Ella me chupa el bicho Por cash up Ahora voy pa'l putero Por tal cash Las cortas todas las compró Con el cash Viajamos, bombeamos y bajamos Todos con cash Nunca voy a perder el pago Los sobornos Recetas medidas Voy a meterle el horno Putas las medidas Par de actrices porno Conexión directa Fuera de tu entorno Que nunca lo guardia Me tumbé en la puerta No bajo la guardia Pendiente a la vuelta Me encontré a tu lady Por ahí bien suelta Pero baby I'm sorry La tengo envuelta Pa' cuadrar la vuelta Pa' que te trabaje Me enrola los feelings Pa' que me relaje El toto es mi receta Pa' bajo el coraje Quiere que la magia Le quite el traje Los cuadres bajaron dentro de la caja Si se desborrona El precio le baja Matamos el Capone Y a Pedro Navajo Y todos los que se han muerto Dormido en la paja Gracias a Dios por la glow Gracias a Dios por el swag Gracias a Dios soy el boss Los cosos al pío Los ticas al pío Volví la invertí Compró otro He-he-he-he-li I got a thousand beats I for you lady Y ella me chupa el bicho Por cash out Ahora voy pa'l putero A botar cash La corta Toda la compro Con el cash Viajamos con viajamos Y bajamos con cash Yeah Leíte la maleta Ah No lo llego Codini El dominio El dominio El dominio Nigga